¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Flow Westrade y estamos de vuelta en una de las series más míticas del canal. Sí chicos, como habéis leído en el título, estamos ante el crash test de este vehículo, de este coche rampa que fue uno de los últimos entre comillas que han metido, evidentemente han metido más coches. Voy a hacer el crash test de todos estos coches siempre que vosotros deis apoyo en este vídeo, siempre que dejéis un buen like en este vídeo por la vuelta de esta maravillosa serie que tantas alegrías y risas nos dio. Siempre que vea que este vídeo está muy apoyado, seguiré haciendo crash test. Ya han salido un montonazo de coches nuevos, así que tenemos un montonazo de coches para hacer este crash test Así que chicos, me he decidido empezar por este coche que siempre se me olvida el nombre, el coche rampa lo llamo yo por eso se me olvida el nombre, porque siempre lo he llamado de esta manera de este ramp buggy de un buggy rampa. Vamos a hacer el crash test como lo habíamos hecho, digamos que al principio ya sabéis que luego empecé a crear unas partidas y en esas partidas lo que hacíamos era pues que no teníamos policía, cuando el coche se rompía probábamos de cero con otro tipo de cosas, pero dado que no se pueden poner estos coches sin ningún tipo así de buggy ni nada por el estilo dado que no se pueden poner en el creador, me toca hacerlo en el modo libre, bueno en este caso en modo en sesión por invitación, así que es posible que venga la poli, pero bueno, en ese caso intentaremos haber reventado ya el coche. Así que chicos, vamos a empezar con el crash test. Para empezar vamos a empezar por la, con la pistola con silenciador, vale, que esto sería pues lo más flojo que tenemos, una pistola de mano con un silenciador sería lo más flojillo, así que vamos a darle unos tiritos por aquí para ver que tal aguanta. Evidentemente las ruedas son ruedas que no son blindadas, con lo cual se van a pinchar, a ver efectivamente, o sea, no son blindadas y la verdad es que bueno, pues lo que son las balas las aguanta bien. El problema que veo yo es que como uno tiene puertas y tiene techo y nada si te están siguiendo, evidentemente es muy fácil que te maten, o si te están pasando por al lado y te quieren disparar, pues también es muy fácil que te maten pero bueno, aquí estamos para testear la durabilidad del coche y no para testear el cómo podrías morir. De momento evidentemente, con la pistola pues no hay muchos daños, es normal y lógico. Evidentemente cuando le metamos un C4 va a petar o no no lo sabemos, pero yo creo que sí. Pero bueno mucha gente me había dicho que volviese a la serie y por eso estaba yo haciéndolo aquí, así que bueno, vamos al lío A ver, ya hemos pasado de la pistola. Vamos ahora a subfusiles, ¿vale? Subfusiles. ¿Dónde están los subfusiles? Aquí no me acuerdo. ¿Escopeta de la zornada? Vale, aquí están los subfusiles. Vamos con el microsubfusil, la buzi Vale, ya sabéis que utilizamos ráfagas no muy largas para ver qué tal responde. De momento lo que son los tiros, lo está aguantando bastante, bastante bien Vamos aquí un poquito al motor, a darle un poquito de chicha al motor. No sale humo Le he metido ya tres ráfagas cortas. Parece que le empezó a salir un poquito de humo, pero no. Vamos a hacer una cosa, vamos a encender el coche para ver si así, pues está fallando o suena de otra manera distinta o lo que sea Se puede hacer, ¿verdad? Esto, vehículos, vehículos así. Vamos a hacer funciones de control remoto. Vamos a encenderlo Ahí está Ya está encendido, ¿vale? Perfecto Vale, pues de momento parece que va bien y nada raro. Vale, pasamos de los subfusiles a los fusiles. Vamos al fusil de asalto. Vamos a ir con el AK-47 de Yusuf Amir Vale Bueno, de momento va aguantando bien Disculpad que falle algunos tiros, pero es que apuntando de las caderas es complicado Parece que aguanta bastante, ¿eh? Parece que aguanta bastante. Vamos a darle un poquito por aquí por la zona del motor Una ráfaga bastante larga para un calibre tan grande Apenas, bueno, apenas no, no tenemos humo Ha salido un poco pero después se recuperan, sí, es decir No sale casi humo del coche Es decir, esto es bastante bueno porque significa que el coche aguanta bastante O sea, esto ya lo sabíamos que coche aguantaba Pero no a estos niveles Ahí empieza a salir humo, ¿vale? Hemos disparado un montonazo de balas con el fusil Con el subfusil, además con la pistola Es cuando empieza a salir humo Es decir, aguanta bastante lo que son los tiros, ¿vale? Los tiros de un calibre, digamos que medio alto Porque esto ya sería un calibre más alto Después, si pasásemos a, digamos que a la escopeta Evidentemente rompería antes Con lo cual no vamos a probar la escopeta Pero sí vamos a probar una ráfaga muy corta con esto Pero una ráfaga muy, 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 muy corta ¿Vale? Es decir Perdón, tenemos 9, 9, 9, 9 balas Tiene que ser una ráfaga de rack Ya está, ¿sabes? 3, 2, 1 Vale, hemos disparado bastantes balas Como habéis visto Evidentemente no en la zona del motor El humo se empieza a hacer un poquito más oscuro Con lo cual, pues es un poquito más complicado Evidentemente, pues está bastante, bastante más fastidiado Vale, perfecto Vamos a pegarle ahora un tiro con el cañón de pirotecnia Que ya sabéis que no rompe los coches Pero sí los deja bastante, bastante tocados Así que vamos a ver si con el cañón de pirotecnia Este coche explotaría Vale Evidentemente el coche con el cañón de pirotecnia no explota Vale, lo tenemos por aquí Se ha prendido fuego Puede ser que explote Se ha prendido fuego Atención Puede ser que explote Ni siquiera lo hemos llegado a probar con C4s Ni con explosivos, digamos que con RPG Directamente ha explotado No sé si es porque se ha prendido fuego el coche O porque el cañón de pirotecnia Ha hecho que se encendiese fuego Por algún tipo de gasolina o demás No, el coche no ha roto, vale El coche todavía funciona De hecho podríamos probarlo Y veríamos cómo funciona Vamos a ver Funciona Evidentemente con las ruedas pinchadas Pero el coche funciona Y no funciona del todo mal, eh Va con las ruedas pinchadas Es como es normal Nos hemos reventado Pero el coche va bien, va bien O sea, de momento el coche No, no Está aguantando bastante bien Lo que estamos poniéndole Vale, ya nos hemos quedado sin ruedas Sin ninguna, de hecho Ha sido un coche rampa Para hacer drifting Perfecto Nos bajamos del coche Ahí estamos Y chicos, vamos con la prueba definitiva Vamos con la prueba de fuego Vamos a ponerle un C4 En lo que sería el morro Lo ponemos ahí Perfecto Evidentemente el coche va a petar Está clarísimo que el coche aquí va a reventar O no, no lo sabemos Pero es posible que el coche reviente Así que 3 2 1 ¡Fuego! El coche ha reventado El coche no ha aguantado un C4 El coche lo que sí que ha aguantado Han sido un montonazo de balas De pistola Un montonazo de balas De subfusil Muchísimas balas de fusil En este caso De un fusil AK-47 Y también ha aguantado Un tiro de cañón de pirotecnia Cuando ya tenía un buen motor Es decir, ha aguantado bastante bien Es decir Para una munición baja Para una persecución Para una huida Para todo ese tipo de cosas Este coche funciona mucho Funciona muy bien Evidentemente si estás en una guerra Con alguna banda O te has metido en algún lío Con algún jugador del online Con este coche Evidentemente no vas a poder mantener Ese tipo de durabilidad En el coche con las explosiones Y demás Ya lo sabéis O sea, yo creo que era un poquito lógico Pero también era por probar Qué tipo de municiones aguantaba Y cuánta munición aguantaba Y la verdad es que ha aguantado Bastante bien la munición Pero lo dicho Si queréis enfrentaros Contra alguien de la sesión Y tiene RPG No dudéis en cogeros un Insurgent O un Kuruma blindado Porque este coche para eso no vale Pero sí vale para reirte un ratillo Y levantar los coches a los demás Y tocarles un poquito las narices Pero lo dicho chicos Hemos vuelto a los Crash Test Si veis que este vídeo Tiene muchísimos likes Volveré a hacer muchísimos más Crash Test Con muchos coches que han salido En esta época En la que no he estado subiendo Sus Crash Test Han pasado un par de años Y han salido muchos coches Como es evidente Así que nada chicos Lo dicho si os ha gustado Espero que reventéis el botón de like Y nos vemos en el próximo Crash Test En la próxima carrera Vídeo o lo que sea Así que lo dicho Espero que os haya volado mucho Y que os haya Puesto felices Que haya vuelto a esta serie Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós